¿Sabías que el 94% de la vida en la Tierra se encuentra en los océanos, un vasto ecosistema que alberga una biodiversidad asombrosa? Este hecho no solo despierta la curiosidad, sino que también subraya la importancia crítica de los océanos en el funcionamiento de nuestro planeta. Los océanos, que cubren más del 70% de la superficie de la Tierra, son el hogar de una increíble variedad de formas de vida, desde las profundidades abisales hasta las aguas superficiales, los océanos contienen una riqueza de especies que desafía nuestra comprensión. Entre ellas, se encuentran enormes ballenas que migran a través de vastos océanos, arrecifes de coral que albergan una inmensa diversidad, y microorganismos bioluminescentes que iluminan la oscuridad de las profundidades. La biodiversidad oceánica no solo es asombrosa en su variedad, sino que también es fundamental para el equilibrio ecológico del planeta. Los océanos generan oxígeno, absorben dióxido de carbono y regulan el clima global. Además, sirven como fuente de alimentos para millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, los océanos enfrentan amenazas significativas debido a la actividad humana. La contaminación plástica, el cambio climático, la sobreexplotación pesquera, y la degradación del hábitat marino, representan desafíos críticos que afectan la salud de los océanos. Conocer y comprender la vida marina, es esencial para abogar por la conservación y la sostenibilidad. La preservación de los océanos no solo es una necesidad ambiental, sino también una responsabilidad compartida. A medida que exploramos las maravillas de los océanos, se nos recuerda la importancia de actuar para proteger este recurso vital para las generaciones presentes y futuras. La conciencia y la acción colectiva son clave para garantizar la salud duradera de nuestros océanos, y por ende, del planeta en su conjunto. ¿Y tú qué piensas? ¿Te gustaría saber qué hay en las profundidades del mar? Si te gustó el video, apóyame compartiéndolo y suscríbete al canal.